¡Hola, hola! ¿Qué tal? Gusto de saludarlos nuevamente. Y sí, bueno, en esta ocasión vamos a preparar un delicioso, sabrosísimo, flan napolitano borracho. ¿Saben? Les comparto, estamos festejando en México nuestra independencia, nuestras fiestas patrias. Y a la distancia pues vamos a festejar junto con todo México y degustar de un riquísimo flan napolitano borracho. Les voy a dar mi receta secreta. Estoy tan emocionada que ya hasta no sé ni qué idea de primero y una y otra. Les voy a dar mi receta secreta. Un flan napolitano pues ya saben lo tradicional, ¿verdad? Como es. Pero en este caso mi receta casera, miren, es esta. Esta copita que ven aquí, este color anaranjado, esta ahí está, es tequila. Esa es mi receta casera. Pueden ustedes agregarle a sus flan napolitano una copita de tequila. Miren, en este caso yo tengo 1800 reposado. Puede ser de su preferencia tequila, puede ser ron, puede ser whisky, puede ser brandy, puede ser este, el tequila que ustedes gusten, tequila, ron, whisky, brandy. En este caso vamos a ponerle una copita, una copita de tequila. Porque pues a nosotros nos gusta mucho el tequila. Entonces, vamos a empezar a mostrarles los ingredientes que ya les estoy mostrando aquí. Les enviamos muchos, muchos saludos a todos, a todos, a todos. Que viva México, que viva. Y sigamos adelante sin mirar atrás. Vivamos, vivamos con gusto, con ánimo, con intensidad. Esta maravillosa vida. Y, pues, ¿qué más les puedo decir? A degustar este rico flan napolitano. Bueno, ya aquí tengo, bueno, para empezar, vamos a empezar en orden desde el molde. Aquí ya tenemos nuestra azúcar ya derretida. Ya incluso ya la tenemos en el molde. Ya está fría, ya nada más para anexarle todo lo que vamos a licuar. Los ingredientes, ¿verdad? Por supuesto, del flan napolitano. Y, bueno, pues, del lado derecho tenemos el tequila reposado 1800. Entonces, miren, vamos a llevar dos latas de leche clavel. Aquí tengo una. Y aquí tengo la otra. Son dos latas de leche clavel. Vamos a agregarle una o dos, al gusto de ustedes, vainilla, dos cucharaditas o una cucharadita sopera de vainilla. Nuevamente, el secreto de casa. Nuestra copita de tequila. Le vamos a agregar también una latita de media crema, que todo el mundo ya la conoce. De verdad, el que le ponga una media crema a su flan napolitano, les va a quedar mucho mejor. Le vamos a agregar cinco huevos. Aquí ya tenemos dos, cuatro, cinco. Le vamos a agregar una tablita de queso filadelfia. Puede ser al gusto de ustedes cualquier queso. Y, por último, una latita de leche mezclé. Que todo el mundo la conoce con el nombre de leche condensada o leche mezclé, ¿verdad? Miren, una latita de leche condensada o leche mezclé. Y volvemos a repetir. Dos, dos latas de leche clavel, que acá está la uno, las dos. La vainilla, el tequila, media crema, cinco huevos y el queso. Preparar el molde, derretir el azúcar y el secreto casero, pues, una copita de tequila. Así es que, pues, que viva, que viva, que viva. Vamos a festejar nuestro México. Viva México. Estoy tan emocionada, tan emocionada, pero de todo se vale, ¿verdad? Viva México. Salud a la distancia. Vamos a festejar desde Dayton, Ohio, nuestras fiestas patrias. Viva México. Y vamos a degustar con ese rico, rico flan napolitano borracho. Bueno, alguien, alguien me preguntará, tal vez en un comentario, así, bueno, ¿por qué flan napolitano borracho? Y bueno, pues, yo entonces les, les, con gusto les podría responder exactamente por qué borracho, pues, porque lleva, como les vuelvo a repetir, una copita de tequila reposada 1800. Y, ya juega, juega, fíjense qué, vean un sabor, no saben, bien, bien sabroso este flan napolitano. De verdad, anímense a prepararlo, está muy, muy fácil como siempre. Lo vamos a dejar en el horno, yo lo voy a poner en el horno a baño María, por 45 minutos, como siempre, tapado con su aluminio. Dejarlo de ahí, que se enfríe pues en una hora Y después pues ya ponerlo en el refrigerador Y hasta el día de mañana pues ya lo vamos a degustar, a saborear Así es que vamos a comenzar Estos son los ingredientes, saludos para todos Viva México, viva el mundo Y sigamos adelante Seguimos Aquí estamos, aquí estamos Entonces ahora le vamos a anexar todos los ingredientes Aquí le voy a poner el queso Vamos a introducir el queso Le vamos a agregar exactamente, miren, los 5 huevos 2, 3, 4, 5 Los 5 huevos, ahora le vamos a anexar Una lata de leche clavel Ahí, ahí Aquí está la lata de leche clavel Entonces vamos a agregarle una de leche clavel Le vamos a agregar Aquí viene la de leche mezclé Lo que quede, lo que quede, lo poquito Pues ya después lo apartamos un poquito siquiera para un pasito Le vamos a agregarle una de leche clavel Le vamos a agregar la media crema Aquí está, miren, aquí, media crema Y le vamos a agregar Ya nada más nos falta la otra lata de leche clavel Ya casi se llena mi licuadora Exactamente son las medidas No pasa nada Ahora le vamos a agregar Una cucharada o dos de vainilla En este caso, vamos a agregar En este caso, vamos a ponerle al tanteo Solamente es un chorrito Puede ser una cucharada o dos de vainilla Yo nada más le agregué al tanteo Y el secreto casero, lo más delicioso Para este flan napolitano borracho Que viene siendo nuestra copita de tequila Entonces se lo vamos a agregar Y ahí está Y lo vamos a licuar, miren Una copita, es una copita chiquita Entonces ahora vamos a moler Nuestro riquísimo flan napolitano Lo tapamos Aquí estamos Y vamos a empezar a moler Y vamos a empezar a moler ios Bueno, pues aquí ya tenemos nuestro molde, ahora le vamos a agregar todo lo que acabamos de moler en la licuadora. Aquí ya lo tenemos, está espumoso, entonces vamos a agregarle poco a poquito, poco a poquito, de hecho ya el azúcar ya está completamente ya fría, ya sin ningún problema porque ya pasó más de media hora. Mientras que les hice la presentación de los ingredientes, el azúcar ya estaba listo, ya ven que hasta les mostré el molde. Ahora sí, ya tenemos aquí nuestro molde preparado, lo vamos a ponerse aluminio y lo vamos a llevar al horno, entonces vamos a continuar con taparlo y ahorita les muestro ya que lo haya puesto en el horno. Continuamos entonces y a degustar este rico flan napolitano borracho. Así es, bueno, pues aquí ya tenemos nuestro flan napolitano borracho, ya lo tenemos tapado con aluminio en su charola con el agua porque se va a cocer 45 minutos a baño maría. Entonces, en cuanto ya estén 45 minutos, se los voy a presentar, lo vamos a emplatar y esperamos les haya agradado este video, les haya gustado, anímense a preparar este riquísimo flan napolitano borracho. Y viva México. Continuamos y saludos a todos. Bueno, miren, aquí ya les estoy presentando mi flan napolitano borracho, ya emplatamos, ya lo tenemos aquí en la charola y lo adornamos con piña en almíbar y unas cerecitas. Realmente quedó pues muy, muy, muy sabroso, lo vamos a probar y, bueno, digo muy sabroso porque en el molde cuando, cuando lo, lo, lo desmoldé y lo pasé aquí a la charola para emplazarlo, eh, quedó un poquito y una oriquita, lo probé, quedó muy, muy sabroso. Realmente, miren, este, este, este flan napolitano borracho, queda, queda muy bien, muy sencillito. Miren, así quedó, ahí estamos viendo su, su azuquita. Miren, así quedó muy bien de, de tamaño. Mi molde es así, no es redondo, es larguito, cuadrado. Y, ya nada más lo único que, que queda pues es degustar de este riquísimo llamado flan napolitano borracho. Borracho, borracho porque recuerden que le pusimos una copita de tequila. Entonces, viva México, con esto vamos a festejar, con esto vamos a disfrutar. Y también pues ahorita, este, ya se está cociendo, estoy, estoy preparando, perdón, un, un rico pozolito para, para, para igual, para cenar, para degustar. Y festejar a la distancia, festejar a la distancia de nuestras fiestas patrias, de nuestro Día de la Independencia de México. Así es que, con esta imagen, con este pequeño video, con esta pequeña presentación, les decimos a todos, saludos a la distancia, viva México, saludos para todo el mundo, sigamos adelante. Un gran abrazo para todos, para todos, para todos. Y, vamos a presentarles la rebanada de la, bueno, entonces continuamos. Plan napolitano borracho, el esquilo que hacemos. 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 Gracias por ver el video.